Bien, lo más característico de esta operación ha sido el método de ocultación. Es un método de ocultación hasta ahora inédito, ya que la cocaína se encontraba en el interior de 10 punzones metálicos, que son una herramienta que utilizan los carpinteros del metal, y fue necesaria la colaboración con la Policía Nacional por parte de un metalista, un experto en trabajar el metal, para que con sus herramientas adecuadas consiguiera abrir con la debida precaución los 10 punzones, ya que en su interior se encontraba medio kilo de cocaína. ¿Qué sospechas tuvieron para poder investigar a esta persona? Pues es una investigación ya que llevaban algunos meses los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, que tenían la certeza de que esta persona detenida estaba a punto de recibir una cantidad de cocaína importante, lo que no sabían es dónde estaba escondida. ¿Cómo transportaba la cocaína? ¿A qué te refieres? No, solo de esta manera. Él la recibía en estos punzones y posteriormente la trasladaba a su domicilio en Areñes de Mar, donde la adulteraba y la vendía a pequeños distribuidores por la zona. Cada vez se están utilizando métodos más novedosos. Sí, sí. ¿Cuáles son los métodos nuevos que ustedes introducen para poder investigar? Bueno, sí, los métodos… Existen tantos métodos como capacidad de imaginación tenga el ser humano. O sea, es ilimitado el número de lugares donde se puede esconder la droga. La Policía Nacional intenta cada vez agudizar más el ingenio y, de hecho, pues cada año se detectan nuevas modalidades de ocultación. Esta es una de ellas. ¿Cuántos han sido los detenidos? Una persona detenida de nacionalidad mexicana que ha ingresado en prisión. Vale. ¿Cuál era la cantidad y cuánto es la pena que le puede caer? Sí. La cantidad de intervenidas es medio kilo de cocaína y, en cuanto a la pena, eso lo tienen que pronunciarse los tribunales, no la policía.